Música Así como estamos viendo acá, acá estamos realizando un corte Esto es el corte que nosotros hacemos en nuestros yerbales Es un corte, como lo estamos viendo, dejamos 20, 25 a 30% en la planta Para que la planta siempre esté con cubierta y cortando las ramas maduras y el viruteo ¿Y la gente está preparada para eso? Y la gente está preparada y la estamos preparando día a día El tarefero hace un esfuerzo para colaborar con nosotros para poder conseguir cada vez mejores yerbales Y ellos pueden decir esto acá porque esto es un yerbal que como vos podés estar apreciando Que es un yerbal para mí de buena calidad para el tarefero también Así como para el tarefero también para el dueño del yerbal Porque lo que necesitamos son kilos y plantas lindas para que el tarefero tenga también su rinde de cosecha ¿La herramienta es fundamental? Por supuesto, nosotros utilizamos serrucho y tijera para poder realizar un corte perfecto Yo por ejemplo siempre le pido a mi gente y no le permito que sin serrucho no puedan entrar al yerbal Porque siempre hay que sacar una rama que está apretada o una rama cruzada Para que el serrucho o está enferma, el serrucho es fundamental en el corte de yerbal Y la tijera por supuesto Lo que estábamos hablando hoy de que hay que ayudar, hay que tecnificar este paso A lo mejor le podríamos preguntar a Eliseo que te estás organizando para tecnificar este paso Queremos cambiar este paso porque vemos que por ahí el tema de la tijera La tijera esta que usted tiene manual, al cortar un gajo se produce que se raja el tronco Y ya se enferma y con el tiempo se pudre Entonces estamos implementando unas tijeras que son eléctricas Que hace que el corte es perfecto, no lastima al tronco que se va a lastimar Entonces al año siguiente la planta puede brotar sin ninguna dificultad ¿Hay que preparar a la gente para eso? Y es un sistema, no es muy fácil porque tenemos que cambiar el modo de trabajo ¿Qué vamos a hacer? Mi idea, yo estoy haciendo hincapié en eso porque creo que como con todo se moderniza Nosotros también ya en el sector yerbatero venimos un poco más atrasados en el tema de avance de tecnología Pero creo que esto es bueno porque podemos trabajar con gente La gente que va a cortar la planta en el futuro con esta tijera Van a ser 3 o 4 personas en la cuadrilla Y con esto a mi se me hace más fácil controlar que los que cortan la planta Son ellos los responsables de que la planta esté bien cortada y que esté bien cuidada ¿No es cierto? La escasez de la mano de obra es otro problema Sí, eso es otro flagelo que estamos sufriendo hoy los yerbateros Que hay muy poca gente que quiere trabajar y los que están trabajando son pocos Y no se consiguen, no sé si... La demanda también en esta época es mucha, hay mucho trabajo por todos lados Entonces el tarefeo también busca su conveniencia, su yerba lindo Yo no me puedo quejar, siempre tengo un grupo de gente que ya hace mucho tiempo que está conmigo Ellos saben que nosotros como patrones les tratamos bien Tenemos buenos yerbales, buscamos la forma, gastamos, implementamos lo máximo posible Para que los yerbales estén en óptimas condiciones, que estén limpios Para que ellos también puedan trabajar libremente Y bueno, entonces por eso también exigimos el corte, la quebranza Que sea algo dentro de lo normal y siempre mejorando por supuesto Como está diciendo Liceo, que en el futuro nosotros queremos implementar el sistema del corte Como él está diciendo con una tijera neumática o eléctrica o como se la quiere decir Que dentro de un ratito la vamos a estar mirando como trabaja Pero también hay que cambiar la cultura del tarefero Que no es tan fácil, hay una cultura de muchísimos años que es esta Que en los últimos años se implementó el serrucho que antes no existía Que era machete y tijera Y hoy se logró que ya el machete no existe más en el yerbal Que creo que es un avance, porque el machete es muy dañino para la planta Yo me acuerdo en años idos Y creo que uno de los grandes maestros míos fue el ingeniero Luis Prieto Yo con él aprendí mucho corta de yerbales Yo soy yerbatero de naturaleza, de alma, muy joven Pero sí con el ingeniero Prieto yo aprendí porque Él experimentó y estudió y nos dio Y nunca escondió nada lo que él sabía respecto a las yerbales Yo por eso siempre le agradezco a él Que eres un gran hombre, un tipo que no te esconde nada Todo lo que él sabe él te transmite Y bueno y nosotros agarramos y lo practicamos Muy bien, gracias Eduardo ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo y vamos a estar viendo el próximo paso Que sería la carga También es un sistema nuevo que lo estamos viendo ahora en un ratito La incorporación de la tijera electrónica Una incorporación que decía Eliseo Va a permitir mayor rendimiento en el trabajo Y va a humanizar la cosecha de la yeramate Ramas maduras de una pulgada de grosor No es sencillo cortar con la tijera tradicional Con esta herramienta no solamente se facilita el corte Sino que deja un corte neto sobre la planta Permite mayor rendimiento y optimizar el trabajo de la cosecha Esa es la que yo hablaba anteriormente Para tener un corte eficaz Fíjese como corta esto Un corte sanito La planta no le lastima a la planta Y es la tecnología que nosotros podemos aplicar de a poco a la yerba Porque como saben la planta de yerba es una planta que no se adecua a las máquinas Entonces estamos haciendo esto para Como hablaba mi papá Para poder fortalecer los yerbales que tenemos Y así a poquito ir aumentando la producción ¿Cuántos kilos, qué rendimiento tiene una tijera? Y una tijera de esta está abasteciendo Y se puede llegar a sacar hasta 3.500, 4.000 kilos Porque una tijera de esta abastece a 4 operarios Que hacen lo que está haciendo el muchacho que es quebrar Entonces con una tijera de esta podemos abastecer hasta 4 operarios Y un operario solo quebrando puede hacer de 1.200 a 1.500 kilos Solo de quebranza Porque no tiene que cortar Lo único que hace es quebrar y limpiar la planta de los gajos finos Que nosotros lo llamamos viruta Para que el muchacho pueda entrar con esta tijera para cortar Así que ya es una decisión que está tomando la empresa Una decisión y soy yo el que estoy en hincapié Por ahí a mi papá le cuesta un poco el tema esto de tecnología Pero estoy yo y quiero avanzar con esto Porque veo que va a ser rentable Tanto para mí Que soy productor Y tanto para mí Para que puedan así Tener menos trabajo de mano de obra Y esforzarse menos Sabiendo que la tarea del tarefero no es fácil Del tarefero tradicional digamos Entonces estamos implementando un poco de tecnología Para ir avanzando en lo nuestro Así que para este año ya estás arrancando La idea es que el año que viene ya está Para este año Este año tengo esta tijera Y le estoy dando a la gente Y estoy tratando del grupo que tengo Que son 15 operarios De esos sacar 3 Que son los que mejores cortan Y los que están entendiendo el tema del corte de la hierba Y el resto serían quebradores De los mismos operarios que tengo ¿No es cierto? Hablábamos hoy Liceo De que por ahí No sé si la empresa está pensando Hay un carrito para sacar el raído Ya la ponchada Si lo queremos implementar Entonces evitamos que Evitamos que la gente Que tenga que hacer ese esfuerzo Que por ahí muchas veces Se lastiman la cintura sacando Porque es un trabajo muy pesado ¿No es cierto? Como cada uno debe saber Lo que es sacar un raído De 80, 100 kilos en la espalda No es nada fácil Entonces vamos a implementar los carritos Para que puedan sacar con facilidad Los raídos Y ahora vamos a ver otra incorporación Otra incorporación Que me costó un poco Pero lo pude sacar adelante Que es el sistema de carga granel Con un guinche Entonces eliminamos el tema De los cargadores Porque teníamos problemas Que siempre en la cargada de hierba Con los raídos estos pesados Como les comentaba Se me lastimaban Los operarios Entonces es un problemita menos Que tenemos en el sector Muy bien Pasamos a esa área Ahora vamos a ver un poco Como es el tema Como seguimos con el proceso De cargarnos ¿No es cierto?